Música Los amigos así, como tú y como yo, de toda la vida Pocas veces se ven, como tú y como yo, y nunca se olvida Hoy regresas aquí, y sin querer me encuentro contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Tú bien sabes que sí, que en ti y en mí, hay un parecido Y aunque a veces morir, y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguidos Cuando nos encontramos, los festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar y perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Tú bien sabes que sí, en ti y en mí, hay un parecido Y aunque a veces morir, y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguidos Cuando nos encontramos, los festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar y perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos